Buenas noches amigas y amigos que esta noche nos sintonizan. Tenemos que hacer el debate necesario por supuesto y por eso este espacio de plataforma es muy importante. Por sus aportes gracias a Sandro Cristiani, a Julio Lovato, a Nelson Castillón, a Ángela Avellana, a Freddy Moreno, a Fran Moreno también, a Aris Arrendón, a Willy Bernal, a Ramón Castillo y a todos y todas los que se han ido conectando. También debo mandar saludos a Tony Saracaya hasta Canadá. Quiero mandar un saludo especial también para la familia de Margarita Posada, esa luchadora social que esta semana cumplió un año de haber fallecido y que definitivamente tenía un espíritu muy particular. Daba gusto sentarse, daba gusto caminar con ella, daba gusto reírse con ella. Gracias Margarita por toda tu luz. Ahora vamos a hablar precisamente de la corrupción y la transparencia. ¡Uh, vaya palabrita! Y es que hace siglos la cultura económica y política de nuestro país está permeada de esto. Por la plata baila el mono, dice el dicho. Y es que no es secreto que de la famosa partida, valga la redundancia secreta, salían una serie de pagos para personajes de partidos políticos, de ONGs, de tanques de pensamiento, de medios de comunicación y vaya que hemos escuchado nombres de nombres. Estos montos, en teoría, oscilaban entre los mil y los diez mil dólares. Puede ser más, puede ser menos. Cada uno engordando sus billeteras precisamente desde nuestros pagos. No para honrar con dignidad a la patria, sino que para hacerse más ricos cada uno de ellos. Es un mal viejo en nuestro país. Es decir, nuestra república se ha caracterizado por ser una república secuestrada, un estado secuestrado. O sea, pasamos del café al algodón en un tránsito interesante en el tema de la industrialización. Luego venimos a las maquilas textiles y a las maquilas tecnológicas. Y definitivamente esto no ha hecho más que dejarnos estancados como país por cuanto se han sido familias, a nombrar familiares en puestos importantes y a mantener una red que permita, a través de las licitaciones, el atragamiento de la venta y compra de la cosa pública a empresas dedicadas, incluidos en momentos de emergencia nacional, como terremotos, como también, por ejemplo, en pandemia nacional. Siempre más de algún padre de la patria o madre de la patria ha sido señalado a lo largo de la historia por precisamente enriquecerse ellos y sus familiares desde nuestro presupuesto, desde nuestro erario público. Y es que las grandes fases de la democracia tienen que ver precisamente en el combate contra uno de sus más letales males, que es la corrupción. Un régimen democrático, precisamente, que es el que elegimos en El Salvador, es el que detiene como columna vertebral, entre otros, el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Por eso es muy importante. El saber nos da fuerza. El saber nos da un proceso de participación más importante en las políticas públicas. No sólo desde la perspectiva de saber a quién se ha contratado, por cuánto se ha contratado, sino que también de dónde vienen estos fondos y de dónde y hacia dónde se dirigen más allá de los bolsillos personales y familiares. Es que justamente toda sociedad que opte por un régimen democrático no puede generar un proceso de esconder información. Uno de los avances de la democratización tiene que ver precisamente con conocer qué se ha hecho, que se investiguen los famosos sobresueldos de los gobiernos anteriores, y eso está muy bien, pero también entrar a una lógica institucional y de Estado que nos permita debatir sobre la temática. Sobre este mal de la corrupción, esto de esconder verdades, también requiere una serie de elementos que le permita sostenerse. Entre ellos, todo aquello que esconde información. Hemos tenido algunos avances con vicios, con no vicios, un poquito más, un poquito menos, y definitivamente uno de los elementos que no podemos dejar de nombrar es la ley de acceso a la información pública. Sólo el hecho de contar con esta ley ya nos daba la oportunidad o la posibilidad de saber que teníamos acceso a una información determinada. Y es que nos permite, como sociedad, el poder generarnos un espacio de diálogo, de construcción y de debate con base en evidencia que las democracias, al fin y al cabo, así se nutren. De eso se trata. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado de la instalación, precisamente, de una comisión en la Asamblea Legislativa que va a hacer una revisión integral sobre el tema de los sobresueldos anteriormente. Y eso está muy bien. Eso es muy importante. Son pasos fundamentales porque, como decíamos anteriormente, no es un secreto que más de algún legislador o legisladora ha sido señalado a lo largo de la historia de El Salvador por tener elementos específicos, cometimientos de ilícitos incluso, o por más bien aprovecharse de su investidura de diputado o diputada para poder colocar en la agenda nacional temas personales o de interés de alguien allegado o temas específicos que permitan el lucro tanto a la persona como a las familias como tal. Por eso es que hablamos de estados capturados. Porque es precisamente un mal viejo en este país. Y uno de los pocos pasos que se pudo dar aún teniendo deudas de información del conflicto armado y desde la creación de nuestra propia historia tiene que ver, precisamente, con esa conformación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que no es una ley perfecta. Sin embargo, es una de las leyes que puede ser catalogada a nivel mundial como uno de los pasos más importantes para una sociedad democrática. Y es que, quieras o no, a través de la aprobación de esta ley es que supimos, precisamente, de los viajes a Disneylandia del expresidente Mauricio Funes. O a través de esta ley también tuvimos mayor certeza sobre la utilización indebida del presidente Flores sobre fondos públicos. También sobre este tipo de información hemos conocido que se ha mandado a revisar archivos de la Fuerza Armada para aquellos casos fundamentales que, como sociedad, son emblemáticos, entre ellos, algunos ubicados en la Universidad de El Salvador. Y así, poco a poco, hemos también, de alguna manera, utilizado, bien o mal, este instrumento, esta Ley de Acceso a la Información Pública. Que, si bien es cierto, guarda sus intereses a través de la cultura política y, si bien es cierto, nunca se aplicó al pie de la letra y perfección, es un instrumento perfectible, no desmejorable. Es un instrumento que nos permite realmente conocer. La información en la lucha de poder es fundamental. Pero estamos en una democracia. Y en las democracias, tanto la oposición, como la sociedad civil, como la misma membresía de los partidos políticos, puede ejercer contraloría ciudadana. Y no solo desde esa perspectiva de la contraloría ciudadana, como un ejercicio de mejora de las políticas públicas, sino también como un derecho de saber qué está sucediendo con el presupuesto que, entre todas y todos, construimos. Mucho de ello tiene que ver con el pago de incluso nuestros impuestos. Ya no se vale seguir utilizando este tipo de figuras que nos regresan en la historia, que nos regresan al pasado, porque, precisamente, nos ponen en tela de juicio sobre los mínimos pasos que se han podido dar. Y digo mínimos en relación con que, por ejemplo, existe la relación formal en una ley, aunque todas y todos conocemos que la corrupción ha sido un tema de la orden del día. Entonces, por lo menos contar como una herramienta que nos permita solicitar con plazos específicos información determinada, ya es un pequeño avance en esta sombra y oscuridad que representa, precisamente, la lucha contra la corrupción. Quiero hablar un poquito, no sólo de la creación de esta Comisión de Revisión de Sobresueldos, la cual es muy importante, como hemos dicho, sino también una contracara de esto que tiene que ver con la solicitud de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública colocadas esta semana desde el Ejecutivo a través, precisamente, del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Precisamente estamos pensando que este instrumento local debería de fortalecer a las localidades para lograr un ejercicio de conocimiento, de información suficiente que nos permita dialogar. Sin embargo, voy a ir nombrando algunas de las propuestas de reforma para que realmente recapacitemos si estamos construyendo un ejercicio de democratización sostenido o si definitivamente lo que nos interesa es seguir resguardando información que no permita una investigación y que no permita un ejercicio efectivo de contraloría ciudadana y, en general, del destino de las cosas públicas. Por una parte, tenemos que una de las reformas tiene que ver con la extensión del plazo o con la extensión del plazo, mejor dicho, de 10 días hábiles, que ya eso ya, digamos, es medio mes, a 20 días hábiles. Es decir, para yo tener una respuesta a lo que he solicitado, sea positiva o negativa, sea que reserva la información o no, voy a tener que esperar a un máximo hasta de 20 días, es decir, un mes, a efecto de contar con una primera respuesta. Luego de ahí para allá sigue el proceso, ¿no? Pienso que lo de los plazos es una, digamos, un avance fundamental por cuanto la institucionalidad está obligada a ser eficiente y eficaz. Es decir, tiene que cumplir con los recursos que tiene, los objetivos que se trazan. Y en ese sentido, el quitar cantidad de días para una respuesta efectiva, de alguna forma, sí coloca no solo en un ejercicio de subutilización, si se quiere, del tiempo, de muchas de las personas que laboran en estas instituciones, en el Instituto de Acceso a la Información Pública o en las oficinas de Información y Respuesta. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer que los plazos no son antojadizos. Los plazos tienen que ver precisamente para cubrir, no solo con el principio de disponibilidad de información, sino que también con el principio de celeridad de conocer este tipo de información. Entonces, lejos de avanzar sobre el tema específico de la información pública y los hallazgos que éstas tengan, lo que estamos viendo es precisamente una retardación, que habría que ver el argumento fundamental por lo cual se está haciendo esta retardación. Uno de los elementos más importantes que realmente vale la pena mencionar y detenerse de estas propuestas, tiene que ver en que no hay, digamos, no se está buscando que sea oficioso la declaración o el rendimiento del patrimonio de funcionarios y empleados públicos. Esto significa que todo aquello que conocimos alrededor de cuánto ganaban los funcionarios, los diputados, las diputadas, cuántos asesores tenían, cuánto ganaban esos asesores, si estos asesores llegaban o no llegaban, se va a ver limitado en relación con esa discrecionalidad de precisamente poder o no rendir informes sobre el patrimonio personal. Pienso que uno de los elementos que más daño ha hecho a la política es precisamente el tema de la discrecionalidad a la hora de la utilización de instrumentos jurídicos. La ley de acceso a la información pública nos dio un avance sustancial en relación con la posibilidad de que la ciudadanía pudiera obtener información. ¿Es para contraloría? Sí. ¿Lo puede usar oposición? También. Es que las democracias son eso, un ejercicio de consenso y disenso en relación con los hallazgos que hay sobre la mesa. Y es que basta un par de ejemplos para saber que la corrupción es un mal que no está abolido, o sea, no ha desaparecido. La corrupción sigue, de alguna forma, traspasando la institucionalidad pública como traspasa la sociedad misma. Y es precisamente por ello que necesitamos instrumentos que nos permitan no solo formarnos, sino que también ejercer un derecho de mejor manera. Es decir, las garantías de poder ejercitar el derecho de mejor forma. Como decíamos, desde el conflicto armado tenemos deudas inmensas. Treinta años han transcurrido y no ha habido posibilidad de abrir los archivos de la Fuerza Armada como deberían de abrirse. A efecto de conocer la verdad, los hechos que lo motivaron, quienes participaron, a dónde están las personas que todavía se están buscando, que fueron enterradas a la ligera o que fueron simplemente desaparecidas y que ni siquiera sabemos de sus paraderos. Todo eso nos atraviesa como sociedad. Y es que definitivamente tenemos que poner el dedo en el renglón en función de reconstruirnos desde esa información. Sin información no hay identidad. Sin información no hay posibilidad de construir institucionalidad. Sin información no hay posibilidad de realmente ser contraloría ciudadana en función de lo que se debe de hacer, que no es más que la mejora de las políticas públicas. Otra de las reformas que existen es que precisamente todos aquellos datos que tenían que rendirse de manera oficiosa, es decir, que había una obligación de la institución a publicarlos, ahora pasan como datos de reserva. Entonces, ¿sobre qué vamos a saber? ¿Sobre qué vamos a conocer en este tema de la información pública si casi todo va a ser reservado? Bueno, no es que antes no hubiera discrecionalidad y reserva, claro que lo había, pero ahora resulta que será de ley. Entonces, eso también de alguna forma nos genera retrocesos importantes en relación con la posibilidad de hacer avanzar a la ciudadanía en su derecho a conocer y en su derecho a preguntar. Otra de las reformas que sí me gustaría dejar colocadas esta noche en este programa de plataforma tiene que ver precisamente con el voto calificado al presidente. Uno de los elementos novedosos, digamos, de estas construcciones institucionales más nuevas, porque el instituto es bastante nuevo, tendrá apenas una década, tiene que ver con cómo de manera colegiada quienes lo conforman trabajan y deciden. Esta reforma a lo que nos lleva es precisamente a hablar del voto calificado para el presidente, es decir, un ejercicio de poder del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre cualquier otra cantidad de representantes. Y vale la pena sumar, ¿verdad?, que dentro de estos representantes otra de las propuestas tiene que ver con limitar la participación de la sociedad civil. Y es que la sociedad civil es clave, es fundamental en la creación de espacios democráticos. Y la sociedad civil no es solo entendida como los tanques de pensamiento o los tanques reconocidos a nivel nacional e internacional por sus siglas, por sus nombres. Hablamos de la sociedad organizada, de la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de información que realmente nos pertenece y que sin ese instrumento, de manera construida, digamos, con ese espíritu, va a ser muy difícil que podamos tener acceso a esa información que tenemos. La verdad os hará libre, dicen por ahí. Yo me conformaría con reconocer que no solo voy a tener acceso a la verdad, sino que con saber con que, aunque tenga restricciones a la verdad, las políticas públicas están llegando a donde deben llegar. Ese es el centro de discusión. ¿Información para qué? Información para saber si hay un ejercicio efectivo de realización de políticas públicas para y por la gente. Para la gente, por la gente, en función de sus propias particularidades. Particularidades que parten precisamente de determinados diagnósticos y situaciones en las que se encuentran X o Y de población a nivel nacional. Precisamente porque esas políticas públicas se cumplan, sean efectivas, lleguen con el presupuesto que deben de llegar, que no sean dirigidas por familiares o por amigos leales, sino que por gente con conocimiento de causa alrededor de las políticas que se están generando. Cuando también encontramos la posibilidad de consultar quiénes son los asesores, estos asesores, ¿cuál pasado han tenido? Si han tenido alguna relación empresarial o no. Y si esta relación empresarial todavía está vigente. Es decir, que sus propuestas van a responder precisamente a los intereses de estas empresas privadas. O sí, definitivamente estamos hablando de un respaldo, un reconocimiento y un proceso de representación política, como decíamos, de la gente y para la gente. Con que tuviéramos eso, creo que diéramos un paso sustancial. Pero no se vale esconder información y que además de esconder información y obtener ganancias personales o empresariales de familiares, entre otros, de este tipo de conductas, es que ni siquiera haya capacidad de llegar a la construcción de políticas públicas para el pueblo salvadoreño. Soy Naida Acevedo Medrano, ha sido un gusto estar esta noche conversando con ustedes. Información, el tema de la información y la verdad es clave. Y precisamente para conocer qué tipo de decisiones se están tomando, es que la Ley de Acceso a la Información Pública es fundamental. Nos encontramos en redes sociales, en Twitter, arroba Naida con Y guión bajo AM y en Facebook, en la página del mismo nombre, es Naida Acevedo Medrano, ahí nos podemos encontrar y en Instagram es igual a la de Twitter, es decir, arroba Naida guión bajo AM. Buen provecho, gente buena, la verdad, siempre adelante. La información, leamos, informémonos, preguntemos que de eso se trata la democracia. Un abrazo inmenso, buenas noches para ustedes.